Cinco actividades componen la Semana del Cooperativismo 2024. Este miércoles 10 de abril se presentaron los detalles. La agenda arranca con el acto inaugural de esta Semana del Cooperativismo el lunes 22 de abril, a partir de las 10.30 de la mañana en el Colegio Técnico Profesional de General Viejo. Para el martes 23 a las 6 de la tarde, una charla, Perspectivas Económicas Empresariales para el Sector Cooperativo 2024. El miércoles 24 de abril, un acto cívico en el Centro Educativo Pindeco en Buenos Aires. Tarde de Mujeres Cooperativistas con el tema, Marca Personal con Propósito a desarrollarse el 25 de abril. Y cierra con el acto de clausura en la Escuela Pedro Pérez Celedón el viernes 26 de este mes. La actividad oficialmente de inicio está para el lunes 22 de abril, a las 10.30 en el Colegio Técnico Profesional de General Viejo. Ahí es donde va a tener su inicio. Importantes intercambios de experiencias exitosas en cooperativismo, que se han implantado en la región desde que esto se ha incentivado, ¿verdad? Para el Ministerio de Educación es importante porque recordemos que existe una ley desde 1980 y esa ley es de fomento de los valores cooperativos. Y eso es lo que precisamente buscamos incentivar. Hemos tratado de enfocar que el día martes 23 a las 6 de la tarde tengamos una actividad dirigida especialmente a las gerencias, a los cuerpos directivos, a los diferentes comités que conforman nuestras cooperativas, porque en la cooperativa todos somos importantes, pero la mayor responsabilidad recae en sus directores y en sus gerencias o en sus cuerpos administrativos. La charla de perspectivas económicas y empresariales para el sector cooperativo 2024 podamos desarrollar ese pensamiento crítico, ¿verdad? Con muchísimo fundamento de lo que nos espera en el 2024 en el sector cooperativo. En dicho acto cívico nuestro objetivo es que a través de los estudiantes que son formados en el movimiento cooperativo desde la primera infancia podamos ver realmente lo que significan los valores cooperativos y principios cooperativos en la población. Tal vez es importante ver que la región brunca de Costa Rica ocupa el cuarto lugar en desempleo en el país y el movimiento cooperativo es quien logra que ese impacto no sea tan negativo para la región. O igual tenemos el segundo lugar en pobreza extrema en este país, la región brunca. Y precisamente a través del movimiento cooperativo es que se logra que esos impactos no sean, reitero, tan negativos. Que nosotros definimos que queríamos realizar una actividad que fuera dirigida hacia las mujeres cooperativistas. Y esto se va a desarrollar el jueves 25 de abril a partir de las 2 de la tarde acá en el Hotel del Sur. Aquí lo que estamos buscando es celebrar el Día Nacional de la Mujer Cooperativista que precisamente se celebra ese 25 de abril. Entonces ese día esperamos la participación y la representación de las mujeres acá del Cantón de Pérez Celedón en esta bonita actividad que ha sido pensada precisamente en ellas. Y nosotros desde la Unión siempre hemos querido y este año el tema es el legado familiar. Siempre hemos hablado del tema familiar, el cooperativo. Muchos cuestionan el tema, pero yo creo que están nosotros los cooperativistas en demostrar que sí somos un legado familiar y que luchamos porque los que estemos dentro del cooperativismo estemos cada día mucho mejor. Yo los vengo a invitar el día 26 a la Escuela Pedro Pérez, 8 y 30. Va a ser el acto cívico con la escuela, pero a la vez va a ser nuestro día de cierre de Semana Cooperativa. Hemos querido hacer varias actividades y un cierre, pues también igual que hemos hecho desde hace años, venimos con un trabajo hermanado, yo diría, tanto con el, por eso está aquí el compañero Mauricio, con el MEP, ¿verdad?, y nuestro comité de apoyo donde hemos involucrado cooperativas con ya alto trayectoria y con futuros posibles cooperativistas que se integren a nuestras cooperativas. Por eso es siempre el trabajo en conjunto con el tema de educación y nosotros como el sector cooperativo ya en despliegue con las cooperativas. La Semana del Cooperativismo va del 22 al 26 de abril.